Hola que tal, soy Uzulio, buenas noches, acabo de encontrarme de morros con Salto de Fe, uno de los eventos más jodidos de encontrar, que está aquí en Pandemonium, estaba haciéndolo en normal, a ver si encontraba un rare, de acuerdo, voy a hacerla pública, a ver si... me cuenta también en cooperativo, simplemente vas pululando, te encuentras un cofre y al acercarte, pues salta. Y claro, pues, estoy a ver si entra esta persona, porque como veis allí hay un último personaje, que tendría que matar, de acuerdo, a ver si encuentro a este buen hombre que me ha dicho algo. Aquí, ya la encontré, a ver si le puedo invitar. Claro, incondicional. Bueno, pues me parece que como no va a ser, seguimos, aquí está el amigo. Y ala, no tiene más, simplemente es eso. Logro y para adelante. Muchas gracias y un saludo.